José Juan Romero apostó de salida por Montagut, Alain, Robín, Macías, Juan Gutiérrez, Jota, Reina, Julio Iglesias, Luismi, Adri Cuevas y Rodri. Imprecisiones en los primeros compases del encuentro y el Ceuta disponiendo de las mejores oportunidades de Caragol. Sin embargo, se adelantó el conjunto madrileño en el 37, máxima eficacia para el conjunto visitante en sus acercamientos al área local. Con ventaja mínima en el electrónico, para el San Sebastián de los Reyes finalizó la primera mitad. El Ceuta salió bien en la segunda parte. Una falta botada por Ñito a los dos minutos de la reanudación acabó en el fondo de la red tras el remate de Jota con la colaboración de Javier Aparicio. El empate dio alas al conjunto ceutí. José Juan Romero pedía cabeza a los suyos, pero el Ceuta iba ya por los tres puntos. La constancia del equipo local le llevó a ponerse por delante en el minuto 67. Liberto servía a Jota que volvía a marcar, 2-1. Los cambios realizados por el técnico de la escuadra caballa surtieron efecto. Tras encajar el San Sebastián de los Reyes, tuvo que adelantar líneas dejando más espacios de los que se aprovecharon los jugadores caballas. Los madrileños se subieron a punto de lograr la igualada, pero en una transición ofensiva Liberto asistió a Pablo que cerró el partido haciendo el tercero con el tiempo cumplido. Triunfo que potencia el estado emocional del equipo de Romero que piensa ya en el partido de Linarejos frente a Linares.